Ya que estamos en esto de la tecnología, vamos a hablar de las tendencias en las redes sociales. Los detalles en Uniblog con Bárbara. Bárbara. Así es, el jueves se anunció en las redes sociales que el hijo de Shakira ya había nacido, pues quienes se la creyeron, incluyéndome a mí, fuimos víctimas del Día de los Santos Inocentes. Así es, Gerard Piqué, el novio de Shakira con quien espera un hijo, anunció en su Twitter oficial que su hijo ya nació. Incluso agradeció a todos por sus buenos deseos. Desde ese tuit, mucha gente empezó a felicitar a ambos por las redes sociales. Otros dudaban por la fecha. Este viernes, Piqué volvió a tuitear, Ya tiene nombre, se llama Inocencio. Feliz Día de los Inocentes. No todos estaban contentos, incluso hubo comentarios quejándose de la broma. Y hablando de las redes sociales, de nuevo sale a relucir el tema de la privacidad en Facebook. Esta vez, porque la misma hermana del fundador de la red social se quejó. De acuerdo a reportes, Randy Zuckerberg, hermana de Mark Zuckerberg, publicó una foto de su familia en una cena de Navidad en su casa, etiquetando a sus amistades y familia. Pero amigos en común de los etiquetados pudieron ver la foto y terminó en Twitter. Randy se quejó con la persona que tuiteó la foto, y luego tuiteó que todos deben preguntar antes de publicar una foto de un amigo, o tal vez eso también pueda ocasionar a que Facebook vuelva a revisar sus reglas de privacidad. Y hay un hombre en Europa que se pasa todos los inviernos creando arte en la nieve. Simon Beck, de 54 años de edad, es del sur de Inglaterra, y empezó en el 2004 a dibujar figuras en la nieve en el centro de esquí Les Arcs, en Francia, donde compró un apartamento. ¿Cómo lo hace? Pues con zapatos especiales para la nieve, una brújula, una cinta para medir, o simplemente cuenta sus pasos, y una ancla que jala para dibujar curvas. De acuerdo a su página de Facebook, normalmente dura unas 10 horas para hacer cada dibujo, y se inspira de la geometría para crear sus figuras, las cuales dibuja primero en papel antes de hacerlo en la nieve. Para ver todos sus dibujos puede visitar su página de Facebook, y por supuesto, les tendré el link a su Facebook y toda esta información en nuestra página web, univisionsandiego.com, solo le hace clic en Uniblog. También pueden interactuar con nosotros en Facebook y Twitter.